A veces cuando te presentan aquí te edifican tanto que tú piensas que están hablando de otra persona. Gracias a todos ustedes por estar acá. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar unos minutos nada más, como unos 30, unos 40 minutos. ¿Quién de ustedes nació aquí en Estados Unidos? ¿Alguno nació aquí en Estados Unidos? De los invitados. ¿Qué tiempo tú llevas en Estados Unidos? Quiero compartir con ustedes una estadística primero. Y es que la inmensa mayoría de las personas en Estados Unidos, vengan de Cuba, de Colombia, de Inglaterra, o hayan nacido aquí, la inmensa mayoría se las pasa trabajando toda la vida. Hasta los 67 años que es la edad de retiro. Y a los 67 años se mueren pobres. Fíjate, las estadísticas son de la Interna Revenue. Y dicen que el 98% de las personas trabajan 8 y 10 horas diarias. ¿Alguno de ustedes trabaja 8 horas diarias? ¿O 10? Hay gente que me dice, yo llevo 20 años viviendo en Estados Unidos, y yo siempre les digo, no, tú llevas un año repetido 20 veces. Lo más triste que hay es que ese no es el sueño americano. Bueno, esa es la pesadilla americana. Venir a este país o nacer en este país y no aprovechar lo grande que es este país, lo que es ser libre, libertad, tener tiempo, dinero, disfrutar la vida, y tener que venir y trabajar 8 horas diarias separado de tu esposa, porque normalmente trabajan en lugares diferentes, separado de tus hijos. ¿Sí o no? Eso para mí no es el sueño americano. El sueño americano es tener tiempo y dinero. Y poder mañana llegar al aeropuerto, ¿verdad? Sacar un pasaje y irte para Francia. O, si no quieres ir tan lejos, irte para New York. O irte de compra a la quinta avenida. Yo no sé si alguno de ustedes ha pensado en eso, pero es que a veces estamos tan inmersos en la rutina esa de trabajar todos los días, que yo le explico esto a las personas en Miami y se me ríen en la cara. Porque a veces perdemos hasta la capacidad de soñar. ¿Verdad? ¿Verdad? Piensen a ver un minuto los invitados. ¿Verdad que hay gente que vive así? ¿Sí o no? ¿Verdad que hay gente que hoy en día dicen que los bancos están quebrando y ellos siguen ganando dinero? ¿Y verdad que hay gente que vive sin deudas y tienen aviones privados y tienen apartamentos en la playa? ¿Eso existe en Estados Unidos o no? ¿Por qué tú no? La pregunta es ¿por qué tú no? Esa es la pregunta que me hicieron a mí. Bueno, Pepe, si eso hay gente viviendo como les da la gana, y viviendo tranquilo en este país, disfrutando de la libertad, disfrutando, tú sabes, de un estilo de vida impresionante, ¿por qué tú no? Bueno, tú sabes por qué yo no en aquel entonces. ¿Y por qué tú no a lo mejor ahora? Porque te falta el vehículo, te falta el medio. En otras palabras, por mucho que tú trabajes haciendo lo que estás haciendo, nunca vas a conseguir ese estilo de vida. ¿Quién está de acuerdo conmigo hasta ahí? A ver, miren los ingresos medios pagados el año pasado por este negocio. Quiero empezar por esta lámina. Yo te voy a explicar después qué es lo que hay que hacer, pero quiero que veas primero, voy a empezar de revés hoy. De 47 mil a 767 mil. O sea, hubo gente que ganaron menos de 47 mil dólares. Pero hubo gente que haciendo esta actividad, que te voy a compartir esta tarde, ganaron más de 767 mil dólares al año. Eso es 65 mil dólares al mes. Algunos de los invitados, algún día haciendo lo que está haciendo hoy en día, en algún momento de su vida, podría ganarse 65 mil dólares al mes. Algunos de los invitados, trabaja 8, ¿quién trabaja 8 horas de los invitados? 8 horas y 10. Julio, ¿cuántas horas tú trabajas diarias? Tú trabajas 8 horas diarias. Y tú nunca vas a conseguir trabajando lo que estás haciendo eso, ¿sí o no? Si yo te digo que lo primero que tienes que hacer es buscar una hora al día, una hora al día y trabajar con todos nosotros, para algún día producir ese ingreso, ¿tú lo harías? Esa es la pregunta. Porque hay mucha gente, lo importante es esto, lo primero que te quiero decir es esto. Tienes que buscar el tiempo para hacer algo diferente, para poder salir de esa rutina algún día. Hay muchas personas que yo les explico el negocio y me dicen, yo no tengo tiempo. Le digo, no, tú sí tienes tiempo porque todo el mundo tiene 24 horas, yo no conozco a nadie que tenga 25. El problema es qué es lo que hacemos con el tiempo. ¿Ves? Y el problema es dónde tú inviertes tu tiempo. Y más importante, que el talento de uno es el medio que uno usa, el vehículo. Por ejemplo, si yo quiero ir a California, estamos aquí en Tampa, y tú andas en bicicleta, ¿cuál es tu nombre? Michelle, piensa en esto. Tú tienes una bicicleta y yo tengo un avión, ¿quién llega más rápido? Si ahora yo te doy el avión a ti y tú me das la bicicleta, ¿quién llega más rápido? ¿Qué fue lo que cambió, la persona o el vehículo? ¿Ustedes entienden más o menos? Porque a veces, lo que pasa es que a veces nadie tiene nada que enseñarte para tú ser libre financieramente. Vienes aquí y te coge tu familia. Te dice, oye, ¿qué te va a decir la familia? Lo mismo que ellos han hecho durante 40 años. Echazos lo que ellos saben hacer. Y te van a decir, lo que tienes que hacer aquí es estudiar inglés, estudiar computación. Dime si no te dijeron eso. Vete para la escuela esa que te van a pagar ahora, aprovecha que están ahí y vete a trabajar bien duro. Y además empiezas a contribuir a la renta allá, porque ya estás haciendo un estopo, ¿sí o no? Es normal. Pero ¿por qué ellos hacen eso? Porque ellos han vivido en ese mundo. A que tú no... Tú le dices a tu familia, oye, ven acá, yo vine a Estados Unidos porque yo vi las películas en Cuba. Yo me di cuenta que aquí hay gente que maneja Lamborghini. Y tú tienes Lamborghini. Y la familia te va a decir, eso nada más se ve en las películas. Mentira, aquí hay gente con Lamborghini. Pero no está a su alcance, porque ellos tampoco han encontrado el vehículo. Entonces la gente te enseña lo que ellos saben. ¿Qué es lo que yo te voy a enseñar? Lo que yo sé, lo que yo aprendí con esto. Ellos trabajaban en la construcción 8 y 10 horas diarias. Igual que trabajas tú. Igual, buscando la manera de pagar mis biles, buscando la manera de levantar en este país. Pero me di cuenta que no por mucho trabajar llevaba tan lejos. Porque yo estoy seguro que quien monta bicicleta trabaja mucho más duro que el que va en un avión. ¿Sí o no? El que va en un avión va en aire acondicionado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo más importante... Mira, la primera conclusión es que hay que buscar el tiempo. Porque nos atrevemos a trabajar 8 horas para no conseguir ese ingreso. Tenemos que buscar el tiempo. La segunda conclusión, que es más importante que tu talento y tu esfuerzo, es el vehículo. Ahora, si yo te digo que estas dos personas... Miren, que les recomiendo a todos que tengan estos CD. Los consigan. Yo traje algunos de Miami. Puse a quien quiere comprarlo. Necesitan tener estas herramientas. Mira, esta persona se llama Robert Kiyosaki. Ni es cubano, ni vino en balsa, ni habla español. Sí, porque a veces creen que esto... Yo lo puse a él a grabar el CD para mí. No, no, no. Ni me conoce a mí. Este tipo se llama Paul St. Pilser. También es americano. Este fue asesor de dos presidentes de Estados Unidos. Y este hombre es uno de los magnates más grandes que ha dado el Estado de Hawái. Estas dos personas que son considerados expertos financieros en Estados Unidos te dicen que si usted va a hacer algo en Estados Unidos en términos de negocio, haga esto que te voy a explicar y se olvide de lo demás. Fíjate, no es que esta es la única opción. No te voy a hablar de que esta es la única opción que existe para alcanzar libertad financiera o para alcanzar riqueza. Simplemente te voy a hablar de la mejor. ¿Entendieron? ¿De qué te voy a hablar hoy? Te voy a hablar del mejor vehículo que existe para ser libre financieramente. ¿Qué cosa es ser libre financieramente? Ser libre financieramente significa tener tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen dinero y no tienen tiempo. Y si usted tiene dinero y no tiene tiempo, usted no es libre financieramente. Usted es un esclavo de su dinero. Pero si usted gana 10 millones de dólares anuales y para eso tiene que estar dedicándole 15 o 16... Claro, ojo, es mejor ganarse 10 millones de dólares anuales que ganarse el sueldo de una factoría. ¿Estamos de acuerdo? Pero de todas maneras, es mejor ganarse 10 millones de dólares anuales sin necesidad de ir a trabajar 8 horas diarias. Ni 10 ni 15. ¿Está bien? ¿En qué te voy a hablar? Te voy a hablar de la mejor opción que existe en Estados Unidos para alcanzar libertad financiera. ¿Qué cosa es libertad financiera? O sea, tener tiempo y dinero para disfrutar la vida. ¿Estamos de acuerdo? No te voy a hablar de una opción, te voy a hablar de la mejor. Ahora bien, ¿en qué consiste esto? Bien, le voy a explicar rapidito. La corporación se llama Amway. ¿Alguno de ustedes, los invitados, oído hablar alguna vez de Amway Corporation? Los invitados, ¿verdad? ¿Han oído hablar de ese nombre? Muchas personas conocen la corporación porque lleva 49 años. La mayoría de nosotros no había nacido y ya la corporación estaba funcionando en Estados Unidos. Pero lo que conocen de la corporación es el nombre o los productos. No saben cómo funciona. Yo me atrevería a decir que la persona que sabe lo que es Amway y cómo funciona, lo hace. Porque es un negocio sin riesgo. ¿Qué cosa es Amway? Amway está entre las 500 compañías privadas más grandes en Estados Unidos. Tiene una infraestructura que vale más de 6.000 millones de dólares. Está en 84 países. Es la corporación número uno vendiendo productos de salud y de belleza. Productos exclusivos, de su propia marca. Y adicionalmente a eso, Amway se ha convertido en una tendencia del mercado porque más de 600 tiendas que venden productos de más de 2.000 fabricantes se han asociado a Amway. ¿Qué cosa es Amway en la práctica hoy en día? Es como un mall, pero virtual en el Internet. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están copiando? Dígame un mall aquí en Tampa, un mall. ¿Cuál? Bueno, imagínate ese mall inmenso multiplicado por 10 en el Internet. A la altura, al alcance del cuarto de tu casa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, esa infraestructura está puesta ahí para todos nosotros. ¿Cómo se gana dinero? ¿Cómo es que yo puedo producir este ingreso tranquilo en mi casa? Te voy a explicar. Todos nosotros los socios, levanten la mano a los socios para que los invitados lo visualicen. Que somos la inmensa mayoría. ¿Ves que somos la mayoría? Todos nosotros los socios tenemos un numerito. Quisiera que entendieran esta parte. Es muy sencilla. Un numerito personal. Cada pareja de los presenta aquí y cada individuo que forma parte de Amway tiene su propio número de socio. Amway nos paga a nosotros. O la computadora, porque esto es una computadora que maneja toda esta infraestructura. Te va a pagar a ti de acuerdo al volumen que mueva tu número. Si tu número mueve cero, en el periodo de un mes te pagan cero. Pero si tu número mueve X cantidad de dinero en proporción a lo que mueva tu número, te pagan un cheque. ¿Está ahí nos entendemos? Que soy yo un número en una computadora. ¿Cómo me pagan? De acuerdo al volumen que mueve ese número. ¿Está bien? ¿Cómo yo muevo el volumen? Ahora te voy a explicar. El primer volumen que todos nosotros movemos, ya tú lo estás moviendo, invitado, es el consumo humano. Y esa es la segunda razón por la que Amway es considerada la mejor opción de negocio del mundo. Porque usted va a convertir su consumo mensual. ¿Verdad? Que tú vas a consumir este mes y el mes que viene también. Y el resto de la vida también. ¿Sí o no? Bueno, todo ese consumo que tiene que ver con jabón, desodorante, champú, cereales, jugo, pasta de dientes, ropa, zapatos, ketchup, mayonesa. Antes yo lo compraba en las diferentes tiendas. Ahora no. Ahora yo llego a mi casa, entro a Amway online, pongo mi número y compro ahí. Pero cuando yo pongo mi número, ese volumen que antes era un consumo, o un gasto, mejor dicho, un gasto en mi casa, ahora queda registrado en mi número como volumen de mi negocio. ¿Quién entendió hasta ahí lo que acabo de explicar? Primero, primer volumen que yo muevo con Amway, ya tú lo estás moviendo. Si mañana tú vas a usar jabón, desodorante, champú, cereales, jugo, ¿qué es más inteligente? Seguir comprándolo en la tienda, para dejar tu dinero en las tiendas, o comprarlo en tu tienda y dejar tu dinero en tu número. ¿Quién entiende que la segunda variante es mejor? Eso es lo que nosotros hacemos. Hay gente que me dice, yo no voy a hacer el negocio. No, tú sí lo estás haciendo, y lo vas a hacer por el resto de tu vida. Tú lo que no vas a ganar dinero con este negocio, si no te inscriben. Pero la verdad es que todo el mundo hace el negocio. Si tú me dijeras, ¿cuántos millones de personas está haciendo Amway online o los 300 millones que viven en Estados Unidos? Lo que somos muy poquitos es lo que estamos ganando dinero, porque todos los demás consumen. ¿Es verdad o mentira? Yo no sé a veces por qué es tan difícil de entender que es más fácil consumir de tu propio negocio y ganar dinero, que seguir consumiendo en una tienda a un desconocido. ¿Ustedes me van a entender? Ya con eso es más que suficiente para entrar al negocio. Créeme, porque vas a convertir el volumen de tu hogar, que era un gasto mensual en tu casa, en volumen de tu negocio. ¿Está bien? Bien. Segundo volumen. Amway tiene más de 500 productos exclusivos. Allá trae algunos, y ustedes lo van a ver. De hecho, Amway es la corporación número uno vendiendo productos de salud y de belleza online en Estados Unidos, que son las dos tendencias del mercado. ¿Qué segunda opción yo tengo para mover volumen? Yo todos esos productos exclusivos de Amway los compro por ser socio de Amway, con mi número de socio, con un 25, un 30% de descuento. ¿Qué significa eso? Que cuando yo lo compro, con ese descuento, para usarlo en mi hogar me ahorro ese dinero. Hay gente que me dice, yo me ahorro dinero aquí, claro, como consumidor. Porque usted está comprando con un 25, un 30% porque estás comprando de tu propio negocio. ¿A quién le gusta ahorrar allá afuera? ¿No a todo el mundo? Por eso es que a veces nosotros los socios nos cuesta trabajo entender por qué hay gente que no hace esto, sinceramente. Ahora yo tengo esa opción de comprar y ahorrar dinero, o de comprar y venderlo. Y si vendo el producto porque tengo licencia para hacerlo, me gano el diferencial del 25, el 30%. Primero volumen que yo muevo con el número, mi consumo humano. Bueno, ya eso lo estoy haciendo. Segundo volumen que yo muevo con el número, yo puedo comprar y venderlo a mis amigos. Productos que no tienen competencia por su calidad y por su precio. Ahora te voy a enseñar la tercera y última manera que yo tengo para mover volumen con mi número. Y es lo que realmente hace impresionante el negocio. Y es la razón por la que tú estás aquí. Amway me permite a mí compartir esta oportunidad con otro ser humano y convertir el volumen de esa persona en volumen mío para el resto de la vida. Mira cómo funciona esto. ¿Cuál es tu nombre? Porfirio, ¿tú estás acá por primera vez también? Porfirio, dígame el nombre de un amigo suyo que no está aquí en la sala. Roberto. Fíjate. Yo no conozco a Roberto, pero te voy a decir tres cosas por las que Roberto califica para esto. La primera es que Roberto usa jabón, desodorante, champú, cereales. ¿Es verdad o mentira? ¿Verdad que Roberto consume? La segunda es que Roberto tiene amigos, primos, tíos y hermanos que hacen lo mismo. Y la tercera es que a Roberto le gustaría ganarse 10, 15, 20 mil dólares. ¿Cuánto le gustaría ganar a Roberto al mes? Piensa en uno de esos ingresos anuales. ¿Verdad? Y mira un cheque que trajimos por ahí de muestra. Fíjate. Roberto no está aquí, pero Roberto califica para esto. Yo no te he preguntado si Roberto es colombiano, si es cubano, si es haitiano. Yo no te he preguntado si habla inglés o chino. Ni te he preguntado tampoco si Roberto tiene algún título universitario. Roberto simplemente califica para esto porque esto es una oportunidad para todo el mundo. Ahora, si tú traes a Roberto, nosotros le vamos a explicar el negocio a Roberto. Y si Roberto decide entrar al negocio, el número de Roberto va a quedar debajo del número de Porfirio. Para yo registrar los datos de él como socio, me van a pedir la persona que lo invitó, que vas a ser tú, Porfirio. Si Roberto entra debajo de ti, ese número de él queda enlazado bajo el número tuyo. Son números diferentes, pero uno queda enganchado con el otro. ¿Qué va a pasar? Que a partir de mañana, cuando él use jabón, desodorante, champú, donde quiera que lo use. A lo mejor Roberto se va mañana para California. Por allí usa jabón, desodorante. O cuando él se muda no lo consume. ¿Verdad que consume? Mientras él consuma, ese es el volumen de tu negocio y te va a generar un cheque. ¿Qué tú crees que es más inteligente para ti y para Roberto? No es mejor ponernos de acuerdo con Roberto. Roberto, si tú vas a consumir el resto de tu vida y tienes amigos que lo hacen, ¿por qué no hacerlo por esta vía para ganar dinero los dos? ¿Ustedes entienden ese asunto? ¿Ves? En realidad, ¿qué cosa es este negocio? Este negocio es un acuerdo entre dos amigos. Oye, fulano, ¿qué tal si en vez de comprar ahí en Walmart, para dejar el dinero a los dueños de Walmart, compramos aquí y nos ganamos dinero tuyo? Así es como yo lo veo. ¿Ustedes entienden eso? Eso es lo que exactamente nosotros hacemos. Con una diferencia. Con la diferencia que el negocio mío vale 6 mil millones de dólares igual que el tuyo. Y muy poca gente aquí en Tampa tiene un negocio que vale 6 mil millones de dólares. Y está en 84 países. ¿Cuánto cuesta abrir un negocio en Tampa? ¿Quién me dice cuánto costaría abrir un 7-Eleven? ¿O cuánto costaría una tiendita del dólar? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Alguna tiene una idea? ¿Un 7-Eleven? No, 7-Eleven. Un dólar, 30, 40 mil. Imagínate que... 30, 40 mil. Primero, ¿quién tiene 30 o 40 mil dólares? Para abrir una... No todo el mundo tiene 30 o 40 mil dólares. Segundo, tú pones 30 o 40 mil dólares en una tienda del dólar. Pregunta. Además de los 30 o 40 mil dólares, ¿hay que pagar renta? ¿Sí o no? Hay que pagar luz, agua, mantenimiento, empleado, productos para vender dentro del ESO. Seguros y licencias, vendas o no vendas, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, adicionalmente a eso, cuando usted invierte 30 o 40 mil dólares en una tienda del dólar, algún día alguien con una inversión de esa naturaleza en una tienda del dólar, se podría ganar 767 mil dólares anuales, que son 65 mil dólares por mes tranquilo en su casa. ¿Ustedes entienden por qué? Quiero hacer énfasis en esto. ¿Ustedes entienden por qué Kiyosaki te dice que haga este negocio y no abra la tienda del dólar o no? Más o menos. Pero a veces yo explico el negocio y la gente me dice, ¡Ah, yo lo iba a hacer, pero ahora voy a abrir una tienda! Es que el problema es que ahora estoy embarcado en una tienda del dólar. Le digo, tú no has entendido ni para lo que te estoy preguntando. Tú no estás mirando que esta gente... No, es que yo nunca he tenido negocio. Este es el negocio que tú puedas hacer. Este es el perfecto para ti. Porque aquí tú no tienes que haber tenido ningún negocio. Yo no tengo ni almacenes, ni infraestructura, ni cámara de seguridad. Yo compro, nadie me roba. No tengo contadores, no tengo licenciados alrededor mío asesorándome. Yo lo único que le digo a la persona, usted usa jabón, desodorante, champú, cereales, jugos. Si le gustaría ganar dinero con eso, sí, métase aquí. Que no le cuesta 30 mil dólares. Más o menos nos entendemos. ¿Alguno de los invitados está listo para entrar? Para no perder más tiempo. ¿O que necesitan más información? Discúpame, ¿necesitan más información? No, pero yo quiero saber. Ya tú sabes lo que nosotros, ¿cómo ganamos dinero? Te encontraste un tipo de afuera. Oye, a mí me invitaron a la reunión y yo no entré. ¿Cómo es que se gana el dinero? ¿Cómo tú le dirías? Bueno, haciendo compras para la misma casa, el consumo mismo que uno tiene, vas ganando del mismo consumo. Muy bueno. ¿Ya eso tú lo estás haciendo? ¿Ya tú estás consumiendo en la casa? ¿Ya tú consumes en la casa? No, 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 vírate el negocio. Que si tú consumes en la casa. Vamos a ver una cosa. Si a ti te tocara decirle a alguien afuera, estamos en familia aquí. ¿Cómo se gana el dinero? ¿Qué tú dirías? Ganas dinero de que tú inviertes todos los meses en regalárselo a otra persona, lo vas a invertir en tu negocio para tú recibir, o sea, una parte de ese dinero. Y cuando ayudes a otro a ganar dinero, ese te va a ayudar a ti a ganar dinero. Eso tú tienes que analizarlo. ¿No? Eso hay que analizarlo. No es por nada. Yo respeto los análisis de todo, porque uno a veces, por lo menos yo, porque no entendí ni papá, porque todavía ustedes lo entendieron. Yo le dije a la persona, yo no había entendido nada, pero le dije, me dijo, va a entrar, le dije, no, tengo que analizarlo profundamente. Yo era un barcero recién llegado a este país, ¿tú sabes? No sabía nada de lo que me estaban hablando, y yo le dije, yo tengo que analizarlo. Pero no es el caso de ustedes, porque ustedes me acaban de explicar cómo es que se gana el dinero. Normalmente eso te lo dice alguien que no sabe, no ha entendido lo que está diciendo, por eso yo se lo pregunto a ustedes. En otras palabras, nosotros ganamos dinero haciendo lo que estamos haciendo hoy en día, de una manera diferente. Si tú entendiste eso, la razón por la que las personas no hacen este negocio, es porque son muy complicadas, y andan buscando la quinta pata del gato, ¿tú sabes lo que es eso? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que me pagan? Allí yo le expliqué el negocio a alguien que fue a Miami a averiguar cómo era que se ganaba dinero. Le dije, no hay que ir a Miami, te estoy diciendo cómo se gana dinero. Si usas el pantalón, y ese pantalón lo compras en Walmart, se lo gana el dueño de Walmart. Si usas el pantalón y lo compras en Amway, ese volumen de tu negocio y te pagan. Punto. No hay que ir a la luna para averiguar eso. ¿Y cómo aumentas el volumen? ¿Cómo es que hay gente ganándose 700 mil dólares? Porque claro que eso es una buena pregunta. Oye Pepe, yo consumiendo champú, desodorante, ¿voy a ganarme 700 mil dólares? No. Tú te vas a ganar 700 mil dólares cuando tú hables con otro que haga lo mismo. Ahora, si 10 personas traen a 10, ¿cuántas personas tienen tu negocio? Si 10 traen a 10. No, 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 no. Si 10 traen cada uno a 10, 100. Si 100 traen a 10. Si 1000 traen a 10. Tienes 10 mil personas. ¿Cuántas tú trajiste? Ahora, esas 10 mil. Pregunta. ¿Usan jabón, desodorante, champú, cerrales? Cuando esos 10 mil muevan 200 dólares, tú mueves 2 millones de dólares al mes. ¿Te ganas 100 mil dólares al mes? ¿Cómo sería tu vida con 100 mil dólares al mes? Sin título. No, subtítulo. A mí nunca me han pedido mis títulos aquí. Me mandan los cheques sin preguntar quién soy. ¿Ustedes entienden ese asunto? Eso ocurre en todas partes del mundo. Yo vengo de Colombia ahora. Aquí hay un montón de colombianos, gente de verdad. En Colombia igual. Tú llegas allá y te voy a decir por qué el negocio funciona en Medellín. Porque la gente en Medellín usa jabón, desodorante, champú. Lo mismo. ¿Por qué el negocio funciona en España? Con la única diferencia es que cuando tú abres la tienda del dólar aquí, ¿te acuerdas de 30 mil dólares? La abres aquí en Tampa, pero abriéndola en Tampa la tienes en España. La tienes en Rusia. ¿Alguno de ustedes conoce a un amigo que tiene negocio en Vietnam? ¿En China? Nosotros tenemos negocio en 84 países. Eso es increíble. Es que yo lo cuento y la gente ni me lo cree. Nosotros todos, levanten la mano los socios de nuevo. Todos nosotros tenemos el negocio en 84 países ahora mismo. No es que tú tengas 84 gente auspiciada en diferentes partes del mundo, pero tienen la infraestructura para operarlo. Cuando usted abre una tienda del dólar aquí que le cuesta 30 mil dólares, la tiene en Tampa y si la abrieron en Jailia tiene que meter 30 mil dólares más. ¿Entendieron eso? Aquí yo tengo el negocio aquí, aquí estoy hablando con ustedes. Y ahora mismo tenemos el potencial de tenerlo en 84 países. Ahora, yo no pagué 30 mil dólares. Te voy a decir la cuarta razón por la que Amboy es considerada la mejor opción de negocio del mundo. No tiene competencia. Yo no pagué 30 mil dólares, ni 20 mil, ni 10 mil, ni 5 mil, ni 4 mil, ni 3 mil, ni 2 mil, ni mil. Yo pagué 147 dólares por mi licencia. Una vez, 147 dólares menos dinero que lo que paga cualquier tienda del dólar en luz nada más, todos los meses. Yo pagué 147 dólares, adquirí mi licencia, con 4 páginas de web y con la infraestructura de 6 mil millones de dólares en 84 países. Hice una orden inicial de unos 300 dólares. La hice yo, a lo mejor tú la haces de mil, como tú quieras. ¿Por qué yo tengo que hacer una orden inicial? Porque yo tengo algo que enseñar, tengo que enseñar los productos, tengo que hacer demostraciones. ¿Cuándo yo hice la orden? El mismo día, los 147 dólares, hice mi orden que tenía mis productos. Y compré unas herramientas con los DVDs de presentación y todos los CDs que yo necesitaba estudiarme. ¿Cuánto fue el total? Bueno, en mi caso fue como unos 400 y pico dólares. Pero, la licencia no cuesta 400 y pico, cuesta 147. Y si tuviera que pagar 10 mil y 30 mil lo pagaría también, porque no conozco a ningún dueño de tienda de dólares que tenga el estilo de vida que tengo yo en mi vida hoy en día. La gente que abren una tienda del dólar, lo que se meten es un tremendo dolor de cabeza. Un ejemplo. No estoy criticando a nadie que tenga una tienda del dólar, ¿ok? Pero la verdad es que a veces uno abre esos negocios porque uno no sabe que esto existe. Yo creo que cualquier persona que abra cualquier negocio allá afuera es porque nunca se enteró de que esto existe. Porque aquí no hay riesgo. Ahora tú me puedes decir, oye Pepe, sí, aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que yo no hablo tanto como tú. Por 10 mil dólares a mes, ¿quién habla como yo? ¿Tú hablarías? Te vuelves un papagayo profesional. Todo cambia, depende. La motivación cambia. Yo no hablo tanto, está bien, pero tú hablas de otras cosas. Apréndete de esto. Ahora, suponiendo que tú no hables al principio, te vamos a ayudar. Porque yo te voy a poner... ¿Quién fue el que te explicó Marta? ¿Quién está hablando Marta o yo? No, 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 ¿quién está hablando ahora? Me cambió el nombre ahora. En otras palabras, trabajamos en equipo. ¿Ustedes entienden esto? O sea, que ni siquiera tienes que aprender a hablar de un principio. Trabajamos en equipo. Va a haber alguien que va a hablar por ti. Es un negocio que rompe con la competencia. En la tienda de dólares, toda una tienda de dólares y la otra está al lado haciéndote la sombra. Compras un dealer, mete dos millones de dólares y el otro dealer te lo ponen al lado ahí. Compras una cafetería y te ponen otra al lado. ¿Sí o no? Aquí no, aquí estoy interesado en que tú ganes dinero. Yo ni te conozco, te veo por primera vez. Pero si tú ganas dinero, ¿qué me pasa en Miami? ¿Ganamos dinero? A los invitados, ¿alguna pregunta está ahí? Pregunta. ¿Socio? ¿Alguna pregunta está ahí? Dígame. Ok. Aprende. Esto es lo más difícil. ¿Usted usa jabón, desodorante, champú, cereales, jugo, pastillante, ropa, zapatos, queso y mañonesa? Eso lo tienes que practicar. Eso es... Oye, si yo a veces veo los reggaetones, eso. Eso sí es difícil. Eso sí es difícil decirlo. Ahora, tiene que poner jabón, desodorante, champú, cereales, jugo, pastillante, ropa y 200 mil dólares al lado. Y cuando yo aprenda a decirlo rápido, me gano 200 mil. Para que tú veas que rápido lo vas a aprender a decir. Si te daba la lengua, la gente ni escucha bien lo que tú estás diciendo. Pero entiende que es así lo que hacemos. Es divertido. A veces a mí me da pena porque hablamos del negocio, nos divertimos y viene algún empresario, aquí no hay ninguno, pero allá en Miami hay algún empresario de esos que está acostumbrado. ¿Tú sabes lo que es un empresario con estatus pelates? Estatus, pero no tiene dinero. Pelates. Y dice, oye, pero qué clase de negocio eso que se están riendo. Le digo, bueno, acá es chico. Y para hacer dinero, ¿quién dijo que hay que estar amargado? Nosotros lo hacemos así, nos divertimos y viajamos al mundo con este chiste así. Y nos hacemos ricos también con él. Porque ser amargado es agregarle un problema a tu vida, ¿sí o no? Así que, relax. Yo creo, aquí no tenemos esa dificultad, pero tú sabes, hay gente que dice, a quien le invito hoy, y yo la verdad que no me gusta eso, porque eso es mucho, mucho bonche, mucho relajo. Bueno, no es ningún relajo, el problema es que cómo quiere que te diga, que estoy usando jabón de zonas de champi, y dale, ¿cómo? ¿De qué manera quiere que te lo diga? Y ese, en vez de consumirlo en Walmart, en Keymark, eso existe aquí también. Lo vas a comprar de tu negocio. Más nada, eso es lo que nosotros hacemos. Y lo otro es compartir lo que es bueno para uno, es bueno para otro. No me interesa, quítate. ¿Por qué? Porque voy a andar buscando a quien le interesa. Ahí me vas a dejar así, ¿y qué quiere que te diga? Verá que hay gente que... Tú le explicas el negocio. Dices, no me interesa. No lo entendió, pero dice que no le interesa. Ok, quítate el medio, por favor. Y no me vas a rogar. ¿Cómo que te voy a rogar? No te interese, ando buscando a la persona que le interese. Pero tú no vas a hacer insistir, como si esto fuera un enamoramiento. No te voy a insistir, no. Si tú lo ves, lo haces. Y si no, tranquilo. ¿Estamos de acuerdo? Ve un momentico a las compañías asociadas. Y voy a explicarte cómo se gana el dinero y ya terminamos. ¿Quién está manejando esto? Alex. Mira, Alex, uno de los cerebros más prominentes de... Ah, le ponme nada más el video de... Vas a ver algunas compañías asociadas. Porque te voy a explicar... Esto te lo voy a explicar también. ¿Por qué Amway se ha convertido en la tendencia de mercado en Estados Unidos? ¿Por qué hay tantas compañías asociadas? Ya te hablé de dinero extra, flexibilidad. Ve un poquitico adelante. Ve nada más a dónde está el video de algunas de las compañías asociadas. Y ya con eso casi voy a terminar. ¿Ves el nombre de Cuista? Pero en realidad la compañía se llama Amway. Se llamó Cuista durante un tiempo, ahora se llamamos. Quiero nada más que reflexionen en esto. Mira algunas de las compañías asociadas a Amway. Algunas de las marcas que venden sus productos a través de Amway. Son compañías muy grandes. Pero a veces la gente me dice, oye, ¿qué hace Circuit City en el negocio? ¿Qué hace Office Depot? ¿Qué hace Visa Credit Card? Son compañías muy grandes. Le voy a explicar algo tan sencillo como esto. Amway se ha convertido hoy como en la tendencia del mercado. La mejor manera de hacer publicidad en el mundo, en la historia de la humanidad, no es la publicidad de televisión. Es la referencia directa. Tú vas a comprar un pantalón si te lo recomienda un amigo mejor que si lo ve en la televisión. ¿Estamos de acuerdo en eso? Tú vas a sacar un carro si te lo recomienda un amigo mejor. Y esa es la publicidad que nosotros hacemos. Entonces fíjate. Circuit City, para ponerte un ejemplo. En vez de pagar millones de dólares, que es lo que cuesta la publicidad en la televisión. Sabiendo que cuando ellos ponen la publicidad, que es muy costosa, la mayoría de la gente cambia de canal y no ve la publicidad. ¿Verdad que cuando tú estás viendo un juego de pelota o algo en la televisión y te ponen cualquier publicidad, tú cambias de canal, sí o no? La mayoría no hacemos eso. Sin embargo, esa publicidad es costosísima. Ahora, ¿qué ellos prefieren? En vez de pagar esa publicidad en la televisión para que tú cambies de canal, ellos ahora dejan de hacer la publicidad en la televisión y se asocian a Amway. Y le dicen a Amway, a Amway, en vez de pagar los millones aquello en la publicidad, ahora le voy a pagar... Tú me dijiste que te llamabas Michelle. Ahora yo le voy a pagar de ese dinero que antes pagaban la publicidad, para que Michelle cambiara de canal. Ahora se lo voy a pagar a Michelle después que Michelle compre en mi tienda. ¿Qué tú crees que es más inteligente? Hay gente que me dicen, ¿por qué este negocio crece? No solamente porque nosotros estamos interesados en que crezca, ellos están interesados en que esto crezca. Porque ellos prefieren pagarle a Michelle después que Michelle compra en su tienda y deja la ganancia, ¿entendieron esa parte o no? A pagar a la televisión para que Michelle cambie de canal. O no compre nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada vez, en la medida que hayan más personas metidas en esto, más compañías van a querer entrar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque las compañías prefieren pagar la publicidad al seguro. Ahora ellos no están corriendo ningún riesgo. Ahora, si yo compro en Circuit City, me pagan. Y si no compro, ellos no gastan ningún dinero. Pero cuando yo compré en Circuit City, ya yo le reporté ganancias. Y entonces, mira, ahí es donde viene la segunda parte que le dice a Michelle, Michelle, te voy a pagar si compras en mi tienda. Office Depot. Yo soy Office Depot. Pero te voy a pagar más si se lo dice a tus amigos. ¿Por qué? Porque cuando tus amigos con su número entren a mi tienda, ese volumen también es volumen de tu negocio. ¿Quién puede competir contra eso? Nadie. Nadie puede competir con ese sistema de publicidad. Nosotros, una parte del dinero que nos ganamos es de la publicidad. La otra parte del dinero que nos ganamos es la de los intermediarios. Porque compramos directamente el fabricante. Antes el dinero se quedaba entre los intermediarios. Desde el fabricante hasta el distribuidor local. Entre el distribuidor nacional, el regional. Ahora no, ahora yo compro directamente de Amway el desodorante o el champú para el cuerpo. No tengo éxito vendiendo champú para el pelo, pero gano mucho dinero por él. Porque hay mucha gente con pelo en mi negocio. Lo lindo que tiene el negocio es que si tú eres débil en alguna parte, tú sabes, a lo mejor a ti no te gusta hablar, vas a encontrar habladores. A lo mejor tú no tienes pelo, vas a encontrar gente con pelo. A lo mejor no hablas inglés, vas a encontrar gente que habla inglés. A lo mejor, no sé. El problema es que el negocio es de equipo. El otro día alguien me dijo, es que yo consumo muy poco en mi casa. Le digo, no, pero si esto no es un problema de que tú consumas muy poco. Que tú consumas muy poco no quiere decir que el resto consuma muy poco. ¿Por qué? Porque el negocio no lo vas a hacer tú. Si el negocio fuera por mí, yo no me ganara el dinero que yo me gano hoy en día. El negocio está dictado y la ganancia que yo me gano es por el volumen de personas que han entrado de todo tipo. Y tienes que pensar en eso. Porque levanta la mano los invitados de nuevo. Dejen levantada la mano si alguno de ustedes los invité yo personalmente. No, ninguno. Sin embargo, cuando tú entres al negocio hoy, tú vas a estar en mi negocio. Yo me voy mañana para Miami. Y cuando usted use pasta de dientes mañana, ¿qué me pasa el cheque mío en Miami? Ahora hay gente que me dice, Ah, pero eso quiere decir que si yo compro la de champú, el jabón, ¿tú ganas dinero? Sí. No, yo prefiero comprar en la tienda. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú conoces al dueño de la tienda? Por lo menos a mí me conociste ahora. Sí, poca gente. Oye, el ser humano es contradictorio. A veces tú vas a un familiar y le dices, por favor, cómprame el detergente este a mí en mi negocio. Eso le dijeron a Leity, mi esposa, que no pudo venir ahora porque estaba con los niños. El abuelito le dijo, vayan acá, Leity, si yo compro ese detergente que tú me quieres vender, ¿tú ganas dinero? Y Leity le dijo, claro, abuelo. Y dice, pues yo voy a comprar en Costco. ¿Cómo una nieta le va a ganar dinero al abuelo? Oye. Y Leity le dijo, vayan acá, ¿y tú conoces a la nieta del abuelo Costco? ¿Por qué? Porque cuando tú compras en Costco, le estás pagando los estudios privados al nieto del dueño Costco. No es mejor que sea tu nieta la que se lo gane. Oye, ¿es verdad o no? Pero ni así lo convenció. Pues no lo bota en la casa. En otras palabras, hay gente que no podemos convencer. ¿Ya viste eso? ¿Ya viste las compañías asociadas? ¿Ya viste por qué están asociadas? Ok. Entonces va la tablita verde. Ahora, ¿quién entiende? ¿Viste los ingresos? Michelle, ¿viste los ingresos? De 47.000 a 767.000. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Que para ganar de 767.000 dólares al año, que son 65.000 dólares por mes, tienes que aprender a hacer por lo menos esto. Sí, porque esa es otra cosa que es increíble. La gente quiere entrar al negocio, no aprender nada y ganarse 65.000 el próximo mes. Fíjate, yo lo que te estoy, el mensaje es este. Entra con la vocación de aprender. Y para aprender, para aprender a hacer esto, ¿cuántas horas tú trabajas a la semana? 40. ¿Podrías dedicar una hora a tu entrenamiento? ¿Dónde es el OE el jueves? ¿El lunes? ¿Qué tiempo demora? ¿Una hora? ¿Tú podrías ir todos los lunes por el resto de tu vida a esa reunión? ¿El miércoles en Nápoles? Ah, verdad, que tú estás en Nápoles. Bueno, en miércoles tú vas. De la gente de Tampa. ¿Tú estás en Tampa? Y tú estás en Tampa también. Sinceramente, tú podrías ir todos los lunes, todos los lunes, una hora, a aprender a hacer esto. Si se trata. Eso es lo que tienes que hacer. Te lo tengo que decir así, porque no quiero complicártelo. Tienes que aprender a hacerlo y tienes que construirlo en este ambiente. Fuera de aquí no hay muy poca gente. Yo te diría que fuera de aquí hay muy poca gente haciendo esto. Yo te diría que fuera de aquí hay muy poca gente haciendo esto. ¡Suscríbete al canal!